y bueno pues tenemos aquí en Matuplex este equipo de sonido Wi-Fi conectado a la red de tu casa de la marca Sonos que tiene ya un buen rato en el mercado norteamericano y lo están trayendo a México una importadora digamos que se puso ahí al tiro y trajo y trae a México esta línea de equipos de audio que son básicamente voy a decirlo muy rupestremente pero no es bocinas son bocinas lo que pasa es que son muy elegantes pero bueno a ver este es el Play 5 tenemos un Play 3 tenemos un dock y un bridge ¿se entendió todo? perfecto perfecto ahí está bueno pues este es el Play 5 este es una bocina que sucede muy bien la verdad increíble el bridge está de este lado un poco el chiste es tener un bridge en un puente que es este es esta cajita blanca que nada más tiene un conector a la corriente y obviamente conexión a les enseño los puertos RJ45 para conectarlo a la red bueno entonces ya que tienes conectado el bridge a la red que en este caso ya lo hicimos este solo lo conectamos a la corriente ajá y y es wifi es wifi sí y de este lado obviamente tenemos que pasar por todo el mapa plex porque es un poco de chistes aquí hay un este un dock donde hay un ipod classic ¿no? de adriana en donde ahí tiene música chistes verdales sí esas cosas que le gustan a ella sí 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 este tenemos un teléfono android y un ipod bueno un iphone y de este lado güey ah hay más claro con permiso con permiso hay un sistema de todos no ok aquí está el de este lado que está el Play 3 ok que este es una bocina un poco más chica el cual también nada más está conectado a la corriente y a este le llamamos sala de juntas y al Play 5 que está allá en la bocina más grande la llamamos eh estudios sala del cielo ok ahora en estos dispositivos está la aplicación de sonos que es obviamente totalmente gratuita aquí estoy a la mitad tienes que conectar este estar conectados todos a la misma red todos estamos conectados a la misma red pues y entonces aquí me dice cómo configurarlo en ios pero aquí ya lo tenemos configurado y obviamente en la pc también tenemos este software justamente el cual tenemos que pues instalar en la computadora personal y ahí también tenemos una administración de contenidos de música va todo increíble ok porque sirve ah para que sirve aquí tenemos ya configurado este teléfono que está en android lo que hacemos es le vamos a poner Play a ver en donde suena está sonando ya ajá ya todo volumen aquí puede controlar el volumen del estudio y la música sale de este teléfono eh la música está saliendo de este teléfono porque estamos escuchando una estación en internet por ejemplo si Shinigami se va al otro cuarto va a estar escuchando eh lo que el volumen como lo estoy manipulando en esta ocasión ok es decir tú desde este teléfono el sistema son los que pusimos en el matuplex de prueba estás ahorita controlando el sonos que Play 5 exactamente está en el otro cuarto así es ahora como ponemos música aquí ahora como ponemos música ahí nos vamos aquí a la casita tenemos estudio que es el que está sonando a la estación de radio ya y tenemos sala de juntas que dice que está sonando ahorita Metallica le ponemos Play y ahí está Metallica ahora que vienen pues a México queda muy ad hoc y le estoy subiendo y bajando el volumen mientras que en el otro cuarto se está escuchando en el estudio el radio pero tenemos otra fuente que es la del iPod Classic de Adriana ¿no? así es el doc entonces nos vamos para atrás y music music doc iPods aquí lo dice entonces nos vamos para acá dice este que está el de Ardy ¿no? vamos a ver que es lo que tiene nos vamos a artistas Chente está buscando Chente y no sé Aerosmith Aerosmith es el que nos encontramos ahí Big Ones que es un gran disco de los grandes kids nos vamos con Amazing y va a sonar allá y ahora va a sonar allá pero ahorita está sonando Amazing en la en el estudio en el estudio de allá que es Aerosmith ¿no? pero aquí está sonando Metallica ahora ¿cómo le hago para que en las dos bocinas se oiga Aerosmith o Metallica? ¿no? entonces me regreso a la casita aquí hay un botón que dice Group le pongo Group quiero que en la sala de juntas que es esta se oiga Aerosmith y así es todo igual y así es Aerosmith exactamente tanto allá como aquí se está oyendo Aerosmith oye me gustó eh está buenísimo está buenísimo a ver nada más para bueno aquí tiene un volumen y un mute por si quieres mutarlo bueno ahí está en los equipos están pesados es decir no son de cartón por dentro seguramente las luces son de muy buena calidad ahorita hablamos de los precios pero a ver si yo tengo una casa por ejemplo con dos recámaras mmm un comedor no dos recámaras y una sala para dejarlo sencillo ¿no? puedo poner un Sonos 3 en cada recámara perdón un Play 3 exactamente en cada recámara así es y un Play 5 en el comedor así es y el dock lo pongo junto a mi modem de internet por ejemplo ¿no? o así esto lo conecto a Wi-Fi todo está a Wi-Fi puede ser Wi-Fi puede ser con cable exacto si tiene puertos de camión ¿no? si tiene USB perdón RJ45 y tiene un este tornillo universal el cual le puedes poner por ejemplo pues no se empotrar en la pared no ahora la pregunta que tengo es llega el papá y la mamá a la casa y quieren escuchar Jazz Aerosmith ¿qué hacen? ah pues entonces nada más llegan y desde aquí ponen Aerosmith en su bocina ¿pero la música está en el teléfono? la música está en el teléfono bueno ahorita Aerosmith lo está jalando de la fuente de Lightoff ajá puedes reproducir música desde el teléfono desde Lightoff controlado por el teléfono desde una PC también controlada por cualquier teléfono o por ejemplo si quieres que nada más darle la orden a un iPod que digo que digas este iPod a la hora que se conecte que se vaya directo a este Play 3 o al Play 5 se puede ser directo eso donde configuras en la aplicación que viene de Sonos en la desde el Play de Google ok de las descargas o desde el App Store de la iOS o en la PC o en la Mac el disco ajá entonces lo ideal sería tener bocinas en cada cuarto donde quiera yo música por lo que estoy entendiendo así es depende que tan grande o chica o finalmente la Play la Play 5 digamos que es suena más es más watts más potencia y la Play 3 es este modelo más compacto idealmente en donde esté el centro de cómputo de la casa donde estén los la PC una PC una laptop ahí dejo el dock ¿no? puede ser y el Bridge y el Bridge para que puedan abalancen todos entre todos y con eso tener un equipo de sonido este ya como no quiero dos para llevarlo este cuesta aproximadamente unos seis mil picachitos pesos este pedazo el Play 3 ajá la pura bocina y el Play 5 que es un poco más choncho más grande más power cuesta ocho mil ocho mil quinientos pesos ajá y el Bridge cuesta mil pesos tampoco ajá que si no tienes Bridge no importa puedes ser así Bridge puedes ser así Bridge entonces ahí no puedes repartir la música en todo lugar exacto es modular yo puedo empezar me compro por ejemplo este ajá lo conecto al wifi bajo la aplicación si play exacto puedo poner un 5 un Play 5 en la saga ajá bajo la aplicación play exacto también y lo interesante de la aplicación porque por ejemplo yo puedo tener un iOS un iPhone y tú puedes tomar un Android y yo puedo ir poniendo rolas de aquí y tú también y tú también y vamos creando un Playlist abuelo entonces están muy buenos me gustó sí a mí también suena caro pero es Santa Fidelidad sí no no son las doceritas del Walmart porque compras abuelo perdón del supermercado que compras ahí no es la verdad no bueno del supermercado no no la campeona de los precios no no es que realmente en alta fidelidad hay presupuestos ilimitados no tú puedes gastarte 100 mil dólares de una bocina si quieres las hemos visto por ahí en el CES o te puedes gastar una cantidad razonable en un equipo que te va a durar ah claro sí ya nuestra nuestra comisión ¿no? psss mínimo está bien bueno eh no digo que nos estén comisiones ¿no? no uno nuevo como este es tan cierto uno nuevo en el Netflix necesitamos música yo le he de primo y también en el Michelin yo le he de triste todo el tiempo necesita música para estar vivo para sentirse vivo aquí como entro al al iPhone de Ardi este en casita no en el estudio por ejemplo nos vamos a música ajá y luego ahí viene toque de iPods ajá Ardi ajá Browse permíteme Artists híjole aquí no voy a encontrar nada de lo que estoy buscando ajá son tus canciones eso es todo lo que que están en ese en ese iPod ok vamos a entrar a eh puedo buscar no sé pero bueno ok vamos a entrar y vamos a poner a algo así tranquilito ¿no? ¿sí? para que el pontón se relaje y Shinigami también pero nos metimos en el estudio entonces eso va a sonar allá va a sonar allá sí sí es lo que quiero está padre me gustó solo lleva mucho tiempo haciendo estos dispositivos este es como la no sé si la tercera generación de ellos porque hace mucho que hacen el mismo concepto ¿no? compartir música alta fidelidad alta fidelidad o digamos muy buena fidelidad más que unas bocinas que puedas comprar ahí para tu reproductor digital es todo un sistema que se conecta vía wifi o vía NMJ45 lo estamos probando aquí en el Magic Plex espero que te guste mándanos tus comentarios oye y esta es la aplicación para la compu esa es la de la PC ok aquí tengo estudios ah esta en español también ok archivo editar gestionar ayuda etcétera aquí está mira aquí puedo ecualizar o no este le quito bajos le pongo un poquito más de agudos ahí está su sonoridad el surround ¿no? si si ok básico es el estudio aquí todos los que encuentren dentro del sistema los vas a poder configurar crear para estéreo muy bien ajustes del bridge y de cambio del dock está con biblioteca musical ¿no? aquí está tomando la música de esta máquina que yo pues tengo una red con varias máquinas si quiero poner la música del cuarto de tal o de la máquina de tal se puede está padre muy padre está bueno ¿no? me convenció a mí también me convenció uno nuevo uno ¿los venden en todos lados? no sé sí ¿sí? ¿en todos lados? pero ¿en dónde me parece? tiene una agarradera para que te la llevas como de punto a cruz oye a ver mira si lo puedes encontrar yo se ve lo que tiene adentro sí ahí está es como ¿qué? yo creo que es como twitters acá arriba bajos medios y un bajo atrás también tiene ¿no? a ver no hay montaje ah no pero esa es la verdad es como salida de ahí y aparte de la radio oye a ver a ver aquí atrás que tiene le puedes conectar aquí audífonos entrada de audio sí con un plug ahí lo que sea y los filtros de red es como puente ¿no? o sea de la pared de acá y de acá se va el otro wire music system no sé dónde está hecho está padre eso a pesar de que unos dos kilitos más ¿no? no yo creo que un más una vez cuatro ¿cuatro? sí piensa los litros de leche sí 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 como un six pack ¿de leche? de leche ok 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 ok